Hola y bienvenido al servicio de soporte de Sony Ericsson. En este video aprenderás cómo transferir archivos multimedia hacia y desde tu teléfono. Para utilizar MediaGo y transferir archivos multimedia, descarga la aplicación desde www.sonyericsson.com. Primero, conecta el cable USB al teléfono, luego a tu computadora y elige Conectar el teléfono. En tu computadora, selecciona Transferir a o desde el dispositivo para iniciar MediaGo o para iniciar normalmente la aplicación. Con MediaGo puedes transferir música, videos, lista de reproducción, podcast y fotos a tu teléfono. MediaGo convierte automáticamente tus archivos multimedia en un formato apropiado para tu teléfono, manteniendo la mejor calidad posible. Usa el navegador del lado izquierdo para transferir archivos hacia y desde tu teléfono. Por ejemplo, transfiere un archivo de música al arrastrarlo y depositarlo. Con MediaGo puedes crear listas de reproducción y transferirlas al teléfono. Presiona Listas de reproducción. Luego, crea una nueva lista de reproducción y selecciona un nombre. Arrastra la canción desde tu biblioteca a la nueva lista de reproducción. Al finalizar, arrastra la canción a tu teléfono. Cuando desees, podrás deslizar y soltar archivos hacia y desde la tarjeta de memoria como a cualquier otro disco de tu equipo. Por favor, verifica si los archivos no son compatibles con tu X10. Deberás convertirlos y transferirlos utilizando MediaGo. Al finalizar la transferencia del archivo, deberás desconectar la tarjeta de memoria de forma adecuada. Asegúrate de que tu computadora anuncie que puedes retirar el hardware de forma segura. Desde tu teléfono, arrastra la barra superior hacia abajo y pulsa Desactivar conexión USB. Luego, pulsa Desconectar y desconecta el cable USB. Una vez finalizado, puedes acceder a tus archivos multimedia usando diferentes aplicaciones. Para escuchar tus archivos de música, ubica el ícono de Reproductor de Música. Pulsa el folder de Música. Debajo de la pestaña de Listas de Reproducción, encontrarás tu nueva lista creada. Para aprender cómo escuchar y buscar música, por favor, observa el video sobre Reproductor de Música. Regresa a la pantalla de inicio presionando la tecla Home. Para ver el video almacenado en la tarjeta de memoria en el panel de aplicaciones, ubica el ícono de Video. Retorna al panel de aplicaciones nuevamente. Podrás ver ahora tus fotos ubicando el ícono de Álbum. Aquí encontrarás las fotos tomadas con la cámara, así como las imágenes almacenadas en tu tarjeta de memoria. Si utilizas la cámara para grabar un video, también verás esos archivos aquí. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Podrás encontrar más información sobre tu teléfono visitando la página de servicios de soporte Xperia X10 Mini, donde podrás mejorar tu experiencia de usuario.